Al lugar santo, al lugar santísimo, Señor tu rostro quiero ver Pásame, pásame a la noche dulce, por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del poder redentor Llévame al lugar, santísimo, tócame, llame, llame a ti Llévame al lugar, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del orden Llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame, déme aquí Vamos a orar, amandísimo, santo Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor Porque en esta tarde nos das el privilegio de venir a adorar tu santo y bendito nombre, Señor Dios Todopoderoso Tal vez, Señor, no siendo digno, Padre Celestial, de estar en este lugar, Señor Mas por tu gracia y poderosa y bendita misericordia estoy aquí, Padre Celestial Padre Dios Todopoderoso, los signos que han sido preparados, recibelos con total agrado, Señor Dios Todopoderoso Padre, perdona, Padre Celestial, todo, cualquier falla, cualquier equívoco que he tenido, Señor Padre Celestial Que hayamos tenido, Señor, rogamos, Señor Jesucristo, que nos veas con ojos de misericordia, Señor De algún lado, Señor Padre, dejo que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de cada una de las cosas que hagamos en este servicio, Señor Toma control del vaso, Padre Celestial, que has predestinado para esta tarde, Señor Dios Todopoderoso Unge, Padre Celestial, sus labios, Señor Jesucristo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso Que esa palabra llegue hasta nuestros corazones, Señor Dios mío, Padre Celestial Que este servicio no sea solo un servicio más, Dios Todopoderoso Padre, permite, Señor, que salgamos bendecidos de este lugar cada día, Señor Jesucristo Padre Celestial, no siendo yo, Señor, sino tú, Padre, tomando el control, te lo entrego en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo Amén Pueden tomar sus lugares, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Sintiéndome muy contento de estar una vez más en este lugar, agradecidos con el Señor Por sus bendiciones múltiples a lo largo de cada día, Amén ¿Cuántos son escogidos en esta tarde? Escogido fui de Dios Y escogido fui de Dios en el amado Y en lugares celestiales su bendición me dio Antes de la creación el plan fue yo Por sus andabolo escondido y escondido y escondido Y gris beso y nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán bañar Digo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mío Tengo un sello Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Prenda que el Señor me dio Prenda que el Señor me dio de vida eterna Porque me escogió y me escogió para la alabanza de su gloria Y siéntome en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver tu gracia Cuando me escogió Cuando me escogió Cuando me escogió escondido y escondido en mi corazón Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán bañar Digo y ando en esta vida con seguridad Y siéntome en las alturas con seguridad Mi Cristo como salvador De pronto todo cambió Vivir en el pecado por siempre eterno Bendir y ser santo Jesús Me dio la de poder Poder maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder De día pendejo ser Poder maravilloso poder Andando por el mundo Y andando por el mundo Con un vacío en mi alma Con un vacío en mi alma Jesús lo vino a llenar Y ahora vivo alegre Y tengo la esperanza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús dijo a Nicodemus y al reino de los cielos, nadie podía entrar, porque es necesario volver a nacer, tú necesitas el poder, 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 maravilloso poder. Que gozo siento yo feliz, yo siento el poder, no siento el poder, media gente lo sé, poder, maravilloso poder, el alma poder, poder, maravilloso poder. Que gozo siento yo feliz, yo siento el poder, media gente lo sé, poder, maravilloso poder. Yo he unido, yo he unido, mi hermana, su adoración. Tras la torreza Tras la torreza Tras preached Tras la torreza Tras la torreza Tras la torreza La paz, la paz, el amor Por ti en qué tan astral Venga, le termo de margen Quedad en la paz, el amor Gracias 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 Aleluya Aleluya E Unicron Y Para pasión y amor Por tener que desgachar Y para amarte Tras los conflictos La vida Por tener que desgachar Y para amarte En el cielo El amor Y 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 el amor Vamos a orar Santo Padre Celestial Santísimo Señor Jesucristo Y el amor Y el amor Y el amor Dios Todopoderoso Gracias por cada uno Señor Padre Celestial Que lo hace con su corazón Señor Jesucristo Y al que no Padre Que seas tú Padre Dándole la revelación Dios Todopoderoso Señor Jesucristo Bendice Padre Cada uno de los trabajos Que tienen mis hermanos Señor Padre Celestial Todo aquel que no lo tiene Seas tú proveyéndolo Señor Dios Todopoderoso Dándote la honra Y la gloria solo a ti Porque conocemos Que tú eres el proveedor Y tú dijiste Señor Que tu simiente Nunca mendigaría pan Dios Todopoderoso Y en eso Padre creemos Y en eso estamos anclados Señor Dios Todopoderoso Te damos las gracias En el glorioso nombre Del Señor y Salvador Jesucristo Amén Me es imposible Vamos a cantar ese himno Que a ti yo te deje de amar ¿Puedes decirlo con sus palmas? Jesús Que a ti yo te deje de amar Y a dolor y a Dios no hay nada, no hay nada que pueda dar este mundo Apartarme del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, solo será Jesús y Dios Y si al infierno tú me mandaras, desde allá te seguiría amando ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo no podía evitarlo Yo no podía evitarlo Un alma es imposible, es imposible que tú, de aquí, le quede amar Porque tu amor por ti, es un amor sobrenatural Soñaba la vida brindó, y con su amor me llenó Por eso mentí, imposible Jesús, que allí yo te deje de amar y adorar No hay nada que pueda, no hay nada que pueda dar este mundo Apartarme del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, solo será Jesús y Dios Y si al infierno tú me mandaras, desde allá te seguiría amando ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo no podía evitarlo Yo no podía evitarlo Hola al Señor Jesucristo Qué grande es nuestro Señor Jesucristo Vamos a leer las peticiones en esta tarde, hermanos Dice, gracias Señor Jesucristo por un añito más de vida que le das a mi hijo Cristian Javier Que su gracia esté con él, amén, amén, amén Antonio Santa Cruz Bendiga a nuestro hermano Cristian, que sea Dios, derramando bendiciones sobre él, amén Dice, Señor Jesucristo, gracias por un añito más de vida que le das a mi hermano Cristian Que tú seas guardándole donde quiera que esté, hermana Nancy Beatriz Gloria a Dios Oración por los hermanos en Portugal, que el Señor sea, fortaleciéndoles Amén Saludos desde Portugal, de hermana Fanny Suárez Dios sea bendiciendo a nuestras hermanas de allá de Portugal Dios sea bendiciéndoles allá Amén Vamos a orar por las peticiones, por cada uno Las peticiones del pueblo en esta tarde Vamos a inquietar nuestro rostro y vamos a creerlo con todo nuestro corazón Amantísimo Señor Jesucristo, Padre Celestial Oh Señor Jesucristo, como dice ese himno Señor, al contemplar los cielos, el firmamento Señor Jesucristo Vemos cuán grande eres Dios Todopoderoso Cuán poderoso eres Señor y es por tu poderosa y bendita misericordia que estamos aquí Señor Jesucristo No por nuestra voluntad Señor Dios Todopoderoso, sino porque tú así lo has querido Dios Gracias Señor por habernos escogido Dios Todopoderoso Sacarnos Señor de allá afuera Señor y traernos Dios Padre al redil Dios Todopoderoso Ahora venimos Padre a orar por las peticiones de tu pueblo Señor Nuestros hermanos Señor Padre Celestial, un padre Señor, una hermana Pide por su hermano Señor que tú le has concedido un año más Señor Jesucristo Padre Celestial seas tú bendiciendo al hermano Cristian Dios Todopoderoso Su vida Señor Jesucristo Padre, guárdalo, cuídalo Señor Dios Todopoderoso Llénalo con tu Espíritu Santo, que él nunca sea parte de estos caminos Dios Todopoderoso Gracias Señor Jesucristo por fortalecer nuestras vidas cada día Señor Dios Todopoderoso Por brindarnos la mano Señor cuando más lo necesitamos Señor Cuando ya estamos casi a punto de caer, ahí estás tú Señor para decirnos Padre Celestial Que eres nuestro Consolador Dios Padre Celestial, gracias te damos por ello Bendice nuestra hermana Fanny desde Portugal Señor Jesucristo Seas tú bendiciendo a su familia Padre Celestial Cada uno de mis hermanos en esta tarde Señor bendice sus necesidades Dios Padre Celestial derrama Señor sobre cada uno de nuestros corazones Señor Tu Espíritu Santo Dios Todopoderoso Guárdanos Señor Dios del mal Libra nuestra alma del mal Dios Todopoderoso Padre Celestial En ti Padre Celestial estamos refugiados en el glorioso nombre del Señor Jesucristo Lo pedimos todo, amén Tomen sus lugares hermanos Gloria al Señor Cuántos siguen contentos adorando a ese Dios Dios Todopoderoso Cuántos creen que no nos ha dejado, amén Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Gloria al Señor Cuántos tienen esa victoria en Cristo Mi Salvador por siglos Oí la antigua historia Oí la antigua historia Como un Salvador en gloria Tu vida en el Calvario Por redimirme a mí Oí de su agonía De su sangre redentora Y arrepentido me entregué Y triunfó Ángel a Él Victoria en Cristo Mi Salvador por siglos Él me buscó Y me salvó Con precios Y gloria a Dios Y amor sin conocerle Con todo El Señor Jesucristo Bajo su redención Y oí como Él sanaba Con su poder limpiaba Como hizo Alcohuanda También y al ciego En la luz Dime que tú mi vida Ven y sana mi amor Y todo allí Jesús llega a olvidarme Gloria Cáncele a Él Con todo su corazón Gloria a Dios Y me salgo Y me salgo con precios Y me salgo con precios Mi amor sin conocerle Con todo quiero amarle Y luego No le triunfó Bajo a su reino Oí una mansión Que Él me ha dicho En Dios Que bonito Gloria al Señor Hay ángeles Cantando Y san Un día Y yo cantaré El cántico Tu gloria Victoria Es brindó Mi salvador Por siglo En México Y me salgo Con precios Sin igual Mi amor sin conocer Con todo quiero amarle Me conmigo De triunfó Bajo su reino Gloria a Dios Victoria en Cristo Seguimos adorando A nuestro Dios Gloria al Señor Oh si quiero verle Ver al Salvador Amén En aquel gran día Yo de cantar Ya pasó todo afán Hoy feliz Al dulce hogar Hoy feliz Y luchando Por daer Almas a la luz Sin embargo Se encendió Y viene En contra Más yo sé Que fe Venceré Aos Quiero verle Hoy sí Quiero verle Ver al Salvador Quiero ver Su rostro Lleno de amor Y en aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó todo afán Todo mi fe En las olas En las olas Él murió Cristo Guarda mi marquilla Él guiará Cántale con todo su corazón Hermano Gloria a Dios Mi piloto es Él Es mi Rey Tengo fe Él es fiel Gloria Hoy sí Quiero verle Si quiero verle Ver al Salvador Quiero ver tu rostro Lleno de amor En la gran vida Yo he de cantar Ya pasó todo afán Cántale Yo siento gozo Yo siento gozo En mi alma Si usted siente gozo Cántelo con alegría Y en mi ser Aleluya Gloria Y hoy son como ríos De agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Y vamos cantando Vamos cantando Hasta que va En el poder Vamos cantando Hasta que va Que dele gloria a Dios Hermano Da gloria a Dios Da gloria a Dios No te avergüences Y alabas Señor No te avergüences Y alabas Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él No te avergüences Y alabas Señor Y alza tus manos Y alabas Tu Señor Y alza tus manos Y alabas Tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Alza tus manos Y alabas Tu Señor Y alabas Tu Señor Un paso más alto Su viaja Hoy recibe perfección Toma tu adopción Un paso más alto Ya no lo duden Ya no lo duden Ni lo sientes mal Eres elegido Su viaja Su viaja Dios lo ha prometido Tienes que creer Un paso más alto Nada más Subia acá Subia acá Hijo Subia acá Un paso más alto Subia acá Hoy recibe perfección Toma tu adopción Un paso más alto Un paso más alto Subia acá Un paso más alto Un paso más alto Subia acá Gloria al Señor Que bueno es alabar a nuestro Dios Digno Él es de alabar Y digno de adorar Digno es de alabar Digno es de adorar Digno es de alabar Cuentándonos amor Que la cruz Lo demostró Y no hay quien me ame como tú No hay quien me guarde como tú Jesús Me pueda ofrecer Lo que me ofrece mi Jesús Las tinieblas no so... No hay quien me ame como tú No hay quien me ame como tú Gloria a Dios, no hay quien me ame como tú, mi Jesús Me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús Las tinieblas no soportan su luz Aleluya, Él es digno de toda honra y de adoración Pueden ponerse en sus pies, vamos a ponerse de pie Y vamos a pasar a lo más importante de esta tarde Es la poderosa y bendita palabra del Señor Jesucristo Esperando todo lo que ha sido para la honra y gloria de Dios Con reverencia a Él ¿Cuánto tú has escogido camino angosto? ¿Cuánto tú has escogido camino angosto? Una llama azura Una gran poción del cielo A ti te espera Por lo que ha decidido Y esa fue la profecía Que el ángel le dimos Al gran mensaje o Es lo que sí produce Que el ángel le dimos Y esa fue la profecía Que el ángel le dimos Que el ángel le dimos Amor divino viva en mí Caminaré este sendero Caminaré este sendero Caminaré este sendero que amor divino viva en mí. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo. Pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Aleluya. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Dígale, caminaré. Aleluya. Aleluya. Caminaré. Caminaré. Aleluya. Y caminaré a los pasos de hoy, pero quizás a fin del tiempo, mi amor divino viva en mí. Aleluya, vamos a orar, nuestro Inclinado, bendito Padre Celestial, Señor Jesús. Nosotros queremos caminar en ese sendero, Señor. Sabemos que es difícil y es duro. Sin Ti no lo podemos hacer, Señor. Señor, tampoco queremos vivir una vida formal y fría, Padre, con religión y con ideas personales. Padre, queremos ir guiados de Tu mano, dirigidos por Tu Espíritu Santo, poder cerrar nuestros ojos, Señor, y entonces recordar lo que Tu Palabra dice, por fe andamos, no por vista. Padre, queremos caminar este sendero de esta manera, Señor. Queremos cerrar nuestros ojos, Padre, y hacer lo más difícil que le toca a uno es creer sin ver, Padre. Poder caminar sin ver, sin ser dirigidos, sin observar, sino obedecer Tu Palabra como está escrita, Señor. Señor, porque entendemos que es fácil poder caminar cuando vemos, poder obedecer cuando entendemos, pero, Señor, allí no estarías Tú ni habría fe, porque Tú estás, Señor, solo en la obediencia. Porque la evidencia de Tu Espíritu Santo en nosotros es la obediencia, Señor, a la Palabra del Día, Señor. Queremos caminar de esta manera, Señor, contigo, Señor, queremos caminar sin rebeldías, sin objeciones, Señor. Señor, Padre, sin andar rezagados, sin razonamientos, sino entregarnos a Ti, Padre, dejarnos caer en Tus manos y poder creer que allí estamos seguros, poder creer que allí estamos protegidos, poder creer que allí Tú nos sustentarás, que en Tus manos serás Tú nuestro sanador, que en Tus manos serás nuestro protector, poder creer que en Tus manos somos salvos. Padre, gracias por habernos hablado, Señor, a nuestro corazón, que amamos, Señor, y confesamos que no hay Dios tan grande como Tú y bendecimos Tu nombre en esta hora, Señor. Bendice Tu Palabra, en el nombre de Jesucristo, Amén. Gloria al Señor, vamos a abrir la Palabra, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, un texto muy habitual, pero diferente hoy. Vamos a ver por qué encontramos la diferencia. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20 al 22. Dice la Palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios, bendiga su Palabra, y nos ayude a entenderla y a creerla en esta tarde. Pueden tomar sus respectivos lugares. Sea cada uno de ustedes bienvenidos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, que bueno es Dios, ¿verdad? Bendito sea su santo y poderoso nombre. Hemos venido a escuchar su Palabra en esta tarde, ¿verdad? Amén. Nuestro tema para esta tarde, siguiendo el orden del mensaje, de la Palabra, del profeta, Cristo fuera de la Iglesia. ¿Verdad? Cristo fuera de la Iglesia. Bien, hermanos amados, damos gracias a Dios por la decisión que tomó nuestro hermano Cristian. Es el hijo de nuestro hermano Antonio Santa Cruz. Él se bautiza el domingo a la tarde. Gloria. Este jovencito, pues prácticamente yo lo conocí en pañales, ya que, ¿qué edad tiene su hijo, hermano? Dos, imagínense. Yo lo conocí en pañales, estaba, era un niño recién nacido. Y todo este tiempo lo hemos visto caminar con nosotros. Y podemos decir que ha sido un niño nacido en la vida cristiana. Y Dios lo ha guardado de tantas cosas que pueden ocurrir en la juventud. Amén. No ha tenido ninguna presión psicológica, sino que ha estado con nosotros. Y Él puede decir que le corre la vida cristiana por las venas, porque siendo un niño, Dios siempre le ha hablado de una manera. Y bueno, ya tomó la decisión de bautizarse. Gloria al Señor. Amén. Amén. Los jovencitos que creen en este mensaje tienen una gran virtud y tienen también un gran problema. Primero es, depende de la manera como hayan recibido la fe. ¿Cuál es la virtud? Que este mensaje los protege, los engendra, los educa, los mantiene, los sostiene. Pero el jovencito no debe de confiarse y de creer que porque nació en este mensaje entonces es infalible y que a Él el pecado y que el mundo nunca le va a llegar. ¿Me hago entender? No. Tanto a Él como a mí, como a Billy Paul, como a William Brannan le tocaba nacer de nuevo. Amén. Amén. El nuevo nacimiento no respeta ni grados, ni pintas, ni edades, ni que nació en la vida cristiana, ni que me dieron el Evangelio por las ven. No. El nuevo nacimiento es para todos. Amén. Y así hayamos nacido dentro de este mensaje, eso no nos exime de que porque yo nací en este mensaje entonces ya soy novia y entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana y puedo ir y venir y jugar con la fe. No tiene que nacer de nuevo igual como cualquier pecador. Bendito sea el Señor. La ventaja para los jóvenes que han nacido en este mensaje es que tienen una fe correcta, tuvieron la mejor escuela, no hay religión en ellos, no hay resabios en ellos, sino que ellos han recibido este mensaje puro y limpio, de corazón o corazón o de águila a hijo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor. Ayer estuve compartiendo con una hermana que estaba viendo la palabra en Alicante y me dijo, hermano, yo quisiera bautizarme cuando haya un bautismo en su iglesia. Me dice para yo también ir, cuando hay bautismo, yo le aviso. Eso fue ayer por la tarde. Dice, hermano, cuando hay un bautismo en su iglesia, yo quiero ser bautizada también. Hermana, pues yo le aviso cuando haya bautismo, pues ya toca avisarle. Porque ya hay bautismo, ¿verdad? Sean Cristian, sean mis hijos, todos tenemos que pasar por el agua. No, es que como es el hijo del pastor, entonces ese no tiene que ser bautizado. No, con mayor razón ese tiene que ser bautizado. Porque si Jesús fue bautizado y Jesús le dijo a Juan, Juan, es necesario que se cumpla toda ley. ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? De nada. Pero era necesario que se cumpliera toda la justicia para dar ejemplo. Si Jesús fue bautizado, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Verdad? Bendito sea su santo nombre. Bien, vamos a aprovechar el tiempo. Nuestro tema, Cristo fuera de la iglesia. Bien, estaba yo pensando que si en algún momento o en algunos años o en alguna edad o en algún siglo ha habido cristianismo en todas las edades o en todos los tiempos, si en algún momento ha habido, realmente se ha arraigado el cristianismo o ha habido cristianismo en masa, si algún día ha habido cristianismo, es hoy. No ha existido una mayor edad donde haya existido más cristianismo que en este último tiempo. Hablando de cristianismo. ¿Verdad? Porque hoy en día podemos encontrar una iglesia aquí, una iglesia aquí, una iglesia aquí, una iglesia aquí. En cada esquina hay una iglesia. Sea denominacional, sea organizacional, sea católica, sea evangélica, sea como sea, pero cristianismo ha habido. Todo este, en este último tiempo, en este último década, en este último dos décadas, de hace 20 o 30 o 40 años para acá, es donde más cristianismo ha existido que en todas las edades. ¿Verdad? Ha habido muchas, hay iglesias de mil, de dos mil, de tres mil, de cuatro mil. En África hay una iglesia que son, y aún del mensaje, un tabernáculo, un tabernáculo del mensaje, 24 mil creyentes. ¿Verdad? Estamos hablando en el país, en el Congo, en el tabernáculo, hay una iglesia, 24 mil creyentes. Y ahí mismo en esa ciudad, hay otra iglesia de 12 mil. Y nosotros nos jactamos porque yo tengo 500, eso no es nada. ¿Verdad? Tranquilamente, el doctor Carl Luna, en un culto, puede reunir 30 mil creyentes en un culto. Y todos son cristianos. ¿Cuánto reunió Billy Graham? ¿Cuánto reunió Gigi Ávila? El gran doctor Gigi Ávila. Miles de creyentes. T.L. Osborne. ¿Verdad? Benny Hinn. Y estos grandes hombres como Oral Roberts, han reunido miles y miles y miles de gente para Cristo. Pero lo curioso es que la escritura dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y que Cristo está fuera de la iglesia. Entonces me surge a mí una pregunta. ¿Cómo es que ha existido tanto cristianismo en este último tiempo y Cristo está fuera? Correcto, hermano. Ven a mí. ¿Verdad? Si usted vigila, por ejemplo, en estos países, aún en India, aún en India, aún en China, ha habido cristianismo en India, por ejemplo, es un país donde el cristianismo no entra. En Rusia, por ejemplo, en la década del año 2000, era prohibido el cristianismo. Ni siquiera podía entrar un folleto del profeta. No había manera. Y gracias al Señor, Dios permitió por medio del mensaje de la voz de Dios, entrar un camión, una tonelada de mensajes del profeta a Rusia. Ya en Rusia hay cristianismo. Hay cristianismo aquí en Casablanca, hay cristianismo aquí en Marruecos, hay cristianismo aún en los países árabes. Aún salió por ahí una fotografía en Nepal, una semana antes del terremoto, un hombre fue quemado vivo, crucificado y quemado vivo. Por irse a predicar el Evangelio a Nepal. Ahí está la fotografía, ahí está ardiendo el hombre, quemado vivo. Y después de eso vino el terremoto. No se quejen entonces. Pero cristianismo ha habido, ha habido, ha habido. Aquí aún en esos países que no quieren nada de Dios. Y ha habido y hay cristianismo. Aquí en este mismo pueblo hay cuatro o cinco iglesias cristianas. En Echheim hay más. Pero Cristo, dice aquí, está fuera de la iglesia. ¿Verdad? Cristo aquí está fuera de la iglesia. Entonces a mí, si me pongo a sumar, no me dan las cuentas. Porque Cristo tenía que estar dentro de la iglesia. Porque supuestamente si hay tanto cristianismo, es porque le han abierto la puerta y lo han aceptado, ¿verdad? Pero aquí Cristo está reclamando y está protestando y está diciendo que estoy fuera de la iglesia. Entonces es un tema que tenemos que analizarlo porque aquí está sucediendo algo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto cristianismo y la palabra está reclamando y Cristo está diciendo que me han dejado en la calle? ¿Verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Usted debe analizarse usted mismo. Usted como persona. Usted como individuo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Yo pretendo tener a Cristo en mi corazón. Yo llevo treinta años creyendo que a Cristo lo tengo en mi corazón. Y ahora Cristo me está diciendo que no. Que está por fuera. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Será que yo he tenido una religión toda mi vida? ¿Será que he tenido una denominación toda mi vida? ¿Será que estoy siguiendo un sistema toda mi vida? ¿Por qué Cristo aquí? Me está reclamando y me está diciendo que está fuera de mí. ¿Verdad? Si leemos la palabra ¿verdad? Lo peor que a un ser humano le puede pasar. ¿Estamos bien? Lo peor que a un ser humano le puede pasar es ser un tradicionalista. Ese es el peor cáncer que una persona como intelectuosa puede tener. Es tradicionalista. Yo estoy así y así me quedo. Hermano lo siento es una denominación. Es que yo he creído así veinte años y así me quedo. Ser un tradicionalista. Porque todos los días estamos queriendo aprender. Queriendo ser diferentes. No quedarnos, sino siendo mejor todos los días. Siendo mejor todos los días. ¿Verdad? Amén. 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 El profeta dice así. Vaina 370 de la sedad de la iglesia. Cristo fuera de la iglesia. Extracto 156. Dice el profeta. Ahora, mucha confusión. Ahora, hay mucha confusión en cuanto a este versículo. Porque muchos cristianos, obrando en evangelización personal, usan este versículo para dar a entender que Jesús está tocando la puerta del corazón de cada pecador buscando la entrada. Por consiguiente, dicen que si el pecador abre la puerta, el Señor entrará. Pero este versículo no está dirigido a pecadores. Ven a mí, reyes. ¿Verdad? Amén. Este versículo, ¿cuál versículo? A ver, mi hijo. ¿Se me puede ayudar? A ver, se puede, mi hijo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siga. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Este versículo no está dirigido a pecadores. ¿Verdad? No está dirigido al mundo. Este versículo no está dirigido a pecadores. Esto es lo que el profeta dice. Sigamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén. Amén. Si cayó o no cayó. Amén. Correcto. ¿Cuántos tienen oído? Amén. Sí, señor. A ver, ¿tienen oído? Amén. Ah, bueno, sí. Sí, señor. El que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a los pecadores. Señor. 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 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 Ahora, estaba yo pensando en la carta, en la carta que hace el apóstol Pablo. El padre, el apóstol Pablo hace una carta y la dirige también a las iglesias. Y en su carta, el apóstol Pablo, no lo vamos a, usted no lo busque, pero yo se lo voy a leer. El apóstol Pablo, en su capítulo 14 de la carta de Corintios, en la primera carta, dice. Dice, los espíritus y los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Verdad? Amén. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Correcto. Como en todas las iglesias de los santos. ¿Eh? ¿Verdad? Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y dice Pablo, como en todas las iglesias de los qué? Santos. ¿Entonces son santos? En el Señor. Amén. Porque los santos sabemos de juzgar la tierra. Como en todas las iglesias de los santos. Amén. Porque eso es para usted. Está diciendo es que la mujer en la congregación no vaya a predicar. O no ejerza dominio. Porque después Pablo se lo explica a Timoteo. Y es que dominio en una congregación una mujer no ejerza. Pero dígame. Amén. Amén. Ay, que como la Biblia dice que la mujer calle entre... No, no, no. ¿Verdad? 34. Perdón, yo lo leo. Vuestra mujer es que hay en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. Así que si quieren aprender algo, pregúntense de sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable de la congregación. ¿Acaso a vosotros, acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Bueno, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Esa carta qué era? ¿Una carta a los corintios o era un mandamiento para todas las iglesias de los santos? Digo Pablo, como también la ley lo dice. Pero me voy a quedar con la última parte. En el verso 38. Dice, más el que ignora, ignore. Ahí. Más el que ignora, ignore. No sé si está claro. Por eso, Juan dice, ¿cuántos tienen oído? Bien, oiga. Si tiene oído, oiga. Más siquiera ignorar, haga de cuenta que no escucho. ¿Sí está claro? Haga de cuenta que no es para usted. Hágase loco. El que ignora, ignore. Porque no venimos aquí a guerra, ni a confusión, sino a paz. ¿Sí estamos bien? El que ignora, ignore. ¿Verdad? Usted va a predicar la palabra, usted va a decir alguna cosa, diga la escritura. Y si el que está bien enfrente la recibe, gloria a Dios. Si no, tranquilo, no pelee, ignórelo. ¿Sí está bien? Vamos a mirar por qué causa ese efecto. Este versículo no está dirigido a pecadores. Este mensaje entero tiene un resumen, así como lo dice el mensaje a cada edad. En el versículo 22, dice, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este es el mensaje a la iglesia de la última edad. ¿Estamos en la última edad? Este es el mensaje a la iglesia de la última edad. Y esta es la condición de la iglesia de la odisea, al llegar al fin. O sea, ¿dónde? Aquí. Ojalá pudiéramos captarlo. No es un mensaje individual para una persona. El hecho de que yo estoy aquí a la puerta y llamo si alguno abre la puerta. No. No es un mensaje individual para una persona. Es más bien el Espíritu diciéndonos dónde se encuentra Jesús. El Espíritu nos está diciendo que Jesús está fuera de la iglesia. ¿Verdad? Amén. Tremendo, ¿no? Señor. Que el Espíritu Santo nos esté diciendo que Cristo está fuera de la iglesia. ¿Usted cómo se siente? Uy, Señor, yo estuve toda la vida pidiendo que estaba aquí conmigo en la iglesia. No. Está fuera de la iglesia. ¿Cuándo Cristo está fuera de la iglesia? Es la pregunta. ¿Correcto? Dice aquí. ¿No es este el resultado lógico que Cristo esté fuera de la iglesia? ¿No es este el resultado lógico si la palabra es puesta a un lado para aceptar credos? Si el Espíritu Santo es destronado para admitir papas, obispos, consejeros, etc. Y el Salvador puesto a un lado para dar lugar a un programa de obras o unirse a una iglesia o alguna clase de conformidad o algún sistema eclesiástico. ¿No es lógico que Cristo esté afuera de la iglesia? No, si está claro. Dice el profeta, ¿no es lógico que Cristo se salga de la iglesia cuando en la iglesia hemos metido sistemas eclesiásticos, programas evangelistas, sistemas organizacionales, credos de hombres y doctrinas? Amén. ¿Cómo se va a quedar Cristo en la iglesia cuando hay inmundicia y hay mandamientos de hombres y preceptos humanos? ¿Cómo Cristo se va a quedar cuando Él no es recibido, cuando Él no es bienvenido? Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenos los programas evangelísticos y mis... Todo eso está muy bien. El programa misionero, evangelístico, traer armas para Cristo, eso, todo está muy bien, pero eso es humano. Todo eso es humano. Todo eso es humano. Dice el profeta. O alguna clase de conformidad o un sistema eclesiástico, ¿qué más se puede hacer en contra de Él? Esto es, esto es la apostasía. Esta es la puerta abierta para el anticristo. Porque si uno, Cristo, vino en el nombre de su Padre y no fue recibido, sino rechazado, entonces vendrá otro en su propio nombre, mentiroso y jactancioso, y a Él sí recibirá. ¿Verdad? Me devuelvo. Dice el profeta. Esto es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Estudiando el significado de la palabra apostasía. ¿Qué es ser apóstata? ¿Qué es ser una apóstata? El resultado que me dan los diferentes diccionarios a mí de la palabra, del significado de la palabra el apostasía, es abandono de la fe cristiana. Amén. Por alguien que la profesaba. ¿Qué es ser una apostata? Abandono de la fe cristiana por alguien que decía que creía. Una apóstata. ¿Me da cuenta de él? No abandono de una doctrina. No. Abandono de la fe cristiana por alguien que la profesaba. Hermano, yo creo en el mensaje del profeta, hermano, gloria al Señor. Llevo 20 años creyendo, gloria al Señor. Pasó el tiempo y creé más en el pastor, creé más en el sistema, creé más en la iglesia, que en lo que el profeta dice. No sé si está claro. Yo digo una cosa aquí, hermano. Toda persona que se diga que cree este mensaje, está obligado a leerlo. Y si no sabe leer, está obligado a escucharlo. Porque tiene que saber qué fue lo que el profeta dijo. Amén, amén. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Repito. ¿Qué es una apóstata? Abandono de la fe cristiana por alguien que lo profesaba. Una apóstata. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezamos muy tremendos, empezamos muy tremenda la fe cristiana, empezamos tremendamente la fe cristiana. La gente de Martín Lutero empezó tremendo, bien cristianos, bien espirituales, bien tremendos. Pasó el tiempo. Se fue Martín Lutero y la gente empezó a dejar a un lado lo que Martín Lutero dijo y a crear sistemas. Y se volvieron apóstatas. ¿Verdad? Luego el Señor cogió y levantó a Juan Lutero y muy tremendo, si santidad nadie le verá al Señor. Y es lo que Juan Lutero diga y lo que el profeta dijo y así gloria al Señor. Y tremendo y todo el mundo siguiendo a Juan Lutero. Se murió Juan Lutero y crearon sistemas y creos y organizaciones apóstatas. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Repito. ¿Verdad? Vino el movimiento pentecostal muy tremendos, muy agresivos, orando, ayunando, viviendo la palabra, santificación, gloria al Señor. Hablaron en lenguas y creyeron que porque hablaban en lenguas, crearon sistemas detrás de las lenguas, inventaron una doctrina y dijeron que la lengua era la evidencia del Espíritu Santo. Dejaron la palabra y apóstatas. Y hasta ahí llegamos, de ahí no pasó más. Nosotros nunca, no, 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 nosotros no. No, 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 nosotros muy tremendos. Nosotros desviarnos jamás. Porque eso es muy bueno estar predicando aquí y tirándole piedras al tejado al vecino. Correcto, hermano. Y todo el mundo, amén. Tírenle una pedrada al pentecostalense. Tírenle una pedrada al testigo de Jehová. Ay, esa vieja bruja romana y tírenle y todo el mundo aquí, amén. A nosotros no nos cae la lluvia. Nosotros no nos mojamos. Pero cuando empezamos nosotros a aplicarnos el mensaje a nosotros mismos, se acaban los amenes. Porque creemos que nosotros nunca vamos a caer, nunca nos vamos a desviar y que somos infalibles. Y ahí entra la apostasía nuevamente. Y mire lo que el profeta dijo. Y bendito sea su nombre. El profeta dijo así. Y esta es la puerta abierta para Anticristo. Porque si Cristo, Jesús, vino en el nombre de su Padre y no fue recibido, sino rechazado, entonces vendrá uno, vendrá otro en su propio nombre. Mentiroso y jactancioso. Ja, 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 ja. Yo en mi iglesia tengo mil. Ja, ja, muy buenos. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo? Es que en mi iglesia hay cuatro mil. Ja, 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 y se ríe. Ja, ja, sí. Sí, está bien. Porque la iglesia lo ha mantenido por 20 años. Pero ¿cuántos han nacido de nuevo? Correcto. ¿Está bien? ¿Cuántos tienen a Dios por dentro? ¿Cuántos tienen a Cristo por dentro? Amén. ¿Verdad? Digo el profeta, no crea usted que porque tiene una iglesia grande. Nunca va a creer usted que porque tiene una iglesia y que la multitud le persiguen y que porque el alcalde va ahí. Entonces, ahí está Dios. No, Señor, ahí está la apóstata nuevamente. Amén. Amén. Porque William Brown dijo, y yo lo creo con todo mi corazón, digo, aquella persona, aquel siervo del Señor, que decida quedarse con este mensaje de 100%, terminará solo con un grupo pequeño. Lo dijo William Brown, William Brown terminó así. Terminó con un grupito pequeño. Le dio la vuelta al mundo siete veces, predicó a 300 mil, a 30 mil, a 50 mil. Y cuando predicó el último culto, me hubieran sido 15 personas. Aleluya. Porque eso es muy bueno y es muy bueno cuando 50 o mil le dicen a uno, amén. Pero cuando 50 y esos mismos mil lo rechazan a uno. Todo porque hace con esto. Amén. Por ahí había un pueblito que, había un pueblito por allá, de Moisés. Le caía maná todos los días, maná. Todos los días comían maná, maná. Dice el profeta, comida de ángeles, hojuelas. Dice, pan de la panadería de Dios. ¿Y sabe qué dijo luego? Dice, pan, estamos hastiados de ese pan tan liviano. Estamos cansados de eso. Oiga, cogeron fastidio de la comida que Dios le estaba dando. ¿Queremos escuchar algo nuevo? ¿Queremos escuchar algo diferente? ¡Háblame de algo que yo ya no sepa! Para que me prediquen el mensaje en el público, pues me quedo en mi casa. Eso es lo que la gente dice. Señor, es correcto. Amén. Pero aquí está lo único que a usted le da rapto. Amén. Por fastidioso que sea. Amén. Por cansancio que sea. Esto es lo único que a usted le produce rapto. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén. 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 Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Bendito sea su nombre. Nuestro tema, Cristo fuera de la iglesia. Cristo fuera de la iglesia. Es paradójico. Cristo fuera de la iglesia. Amén. Amén. Miremos a ver a quién es, a quién hemos metido en la iglesia para que Cristo se vaya. Correcto. Amén. Y por qué Cristo se ha ido fuera de la iglesia. ¿En serio? Y quién ocupa su lugar. Amén. El profeta dice, credos y programas de hombres y obras, sistemas o la unirse a la iglesia o alguna clase de conformidad o un sistema eclesiástico. Amén. Nunca será lo que la iglesia dice. Siempre será lo que la palabra dice. Bien, Amén. Nunca será lo que el hombre dice. Será lo que la palabra dice. Amén. Amén. Siempre será así. Amén. Verso 2, 1 y 2. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Sí está bien? Mover fácilmente de la forma original que el profeta estableció. Amén. No es el espíritu, ni por palabra, ni por espíritu, ni por palabra. Uy, hermanos, que es el espíritu, señor, se movió el espíritu tan tremendo. ¿Qué espíritu? Porque hay espíritu seductores que le hacen creer a la iglesia que está bien, ni por carta, ni por palabra, como si la palabra misma fuera, ay, pero aquí está el mensaje de lo que dice, es palabra mía, es palabra de la de nosotros. Señoros, no os dejéis mover fácilmente de lo que el profeta dijo. Amén. Puedes predicar ahora a hablar y que salgan flores. Si no estás 100% con la palabra, lo siento muy bueno, mis respetos. Dios, pero yo me quedo con lo que el profeta dijo. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí, señor. Amén. Y por torpe que yo sea, no me voy a perder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sigamos. Dos. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tres. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tres. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí. Correcto, señor. ¿Verdad? Repito, la apostasía no es Roma. Porque Roma no conoce este mensaje. Correcto, hermano. Nadie os engañe en ninguna manera. Verso tres. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la... El Señor no vendrá, el Señor no vendrá, según la última parte del verso dos, el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Amén. Amén, amén, sí, señor. ¿Sí está bien? Amén. En el mensaje de espíritus seductores, el profeta habla de aquellos que van a la iglesia, y dice, y todos no son, sino que están ahí para seducir. Dice, son gente mentirosa, gente que le corre la mentira por las mentiras, es un espíritu seductor, digo, una brujería. Amén. Y están en la iglesia, y dijo el profeta, ¿quién esto dijo? Y son necesarios. Señor, el correcto es malvado. Amén. Amén. Dijo el profeta, porque sin cizaña no hay trigo. Amén. Correcto, amén, amén. Cizaña tiene que estar allí, para que el trigo eche para arriba, y vamos a ver quién gana, aleluya. Señor, amén, amén. Sigamos, verso tres. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Amén. Bien, Cristo fuera de la iglesia. Juan 5, 40 y 3. Dijo de Juan, capítulo 5, verso 40 y 3. Vamos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres, no recibo. Amén. Amén, amén. Juan 5, 41. Gloria de los hombres, no recibo. Amén. 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 Una vez más. Gloria de los hombres, no recibo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén. 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 Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hay gente que dice, hermano, fui en tal parte, hermano, y me gané tantos para Cristo. Y tengo tantos en tal lugar, tengo, lo que tienes que nacer de nuevo, papito, primero. Amén. Es lo único en lo que estoy obligado, pero tengo, es que tengo tantos allí, es que tengo tantos allá. Cuando dijo Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo. Amén. Amén, Señor. No puedo hacer nada por mí mismo. Si hago algo, lo hago para la gloria de Dios. Amén, amén. Amén, amados, amados. Amén. En razón, Pablo dijo, y si me gano todo el mundo y pierdo mi alma, ¿qué me gano? Nada. 42. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Aquí venimos en el nombre, venimos en el nombre del Señor Cristo. Solamente uno, ¿eh? Venimos en el nombre del Señor Cristo. Recibalo. Recibalo. Si viene aquí otro en el nombre de Él mismo, a ese sí recibís. Pero si venimos en el nombre de Jesucristo, a ese no recibís. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora, ¿por qué Cristo está fuera de la iglesia? ¿Por qué Cristo está fuera de la iglesia? Cristo está reclamando que está fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no se predica para la gloria de Dios. Porque ya no se sube aquí al púlpito y dice, vamos a ver. Lo que el Señor quiere decir, sino que Dios me reveló. Es que Dios me habló. Es que yo sé mucho. Es que a mí Dios me inspiró. Y entonces, ¿dónde queda la gloria de Dios? Si mismo William Blaren, cuando predicaba, él decía, Señor, yo me hago a un lado. Para que tu Espíritu Santo descienda, porque yo soy un hombre, yo no sé hablar, no tengo conocimiento, no soy intelectual, Señor. Pero si tu Espíritu Santo desciende, la cosa sería diferente. Los corazones serían cambiados, los enfermos serían sanados. ¿Verdad? ¿Por qué Cristo está afuera? Porque en lugar de Cristo lo ocupó la doctrina, el hombre, las fantasías. Y Cristo se fue, porque no fue bienvenido. Todo el mundo habla de sí mismo. Es que yo hago. ¿Verdad? Es que yo logré. Porque el hombre es muy bueno para gloriarse él mismo. Eso es una cosa humana. En el trabajo, en el colegio, en la calle, donde sea, en la casa, siempre se habla. El hombre es de él mismo. El hombre es correcto, hermano. Parece como que el hombre quisiera ser adorado, venerado, dice el profeta. Reconocido o elogiado. Amén. Amén. Pero si el, la palabra dijo, si de pronto hay una virtud, que sea para la gloria de Dios. Amén. Si en algo me glorío, en él me glorío. Amén. Porque Cristo está afuera de la iglesia, porque se habla más de la iglesia, y del sistema, y de los programas, que de Cristo Jesús. Cristo está reclamando que lo sacaron fuera de la iglesia. Aunque hay muchas iglesias. Correcto. Pero él está en la calle, dijo el profeta, tocando en la iglesia. Ya. Yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Caben con la doctrina humana. Amén. Y déjenmela entrar. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Aleluya. Amén. Amén. Ahí, ahí, ahí. 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Amén. Correcto. ¿Quién os va a acusar? El profeta. Amén. De este tiempo. Amén. Correcto, hermano. Es el que los va a acusar. Amén. ¿A quién está dirigida la carta? A la novia. Amén. Amén, señor. Porque es la única que tiene el profeta. Amén. ¿A quién está dirigido el reclamo? Cristo fuera de la iglesia. ¿A quién está dirigido ese reclamo? Señor. Ah. Amén. Yo creí que era misa. Señor. ¿A quién le está reclamando el Señor? Cristo está fuera. La Biblia no dice Cristo está fuera de las denominaciones. Cristo está fuera de la iglesia. El profeta predicó un mensaje y lo titula la iglesia en su condición. No las iglesias. No las iglesias. Correcto. 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Aleluya. ¿Cuánto han creído al profeta? Amén. Ese los va a acusar. Ese los va a acusar. Ese los va a acusar. Si sacan a Cristo de la iglesia, el profeta los va a acusar. Amén. Libro de Filipenses. Vámonos. El texto último, leemos y nos vamos. Capítulo 2. Hay muchísimo que hablar aquí, pero el tiempo se terminó. Muchísimo que hablar. Aleluya. Filipenses 2. 12. Mientras el hermano… ¿Ya lo encontró? 2.12. Por tanto… Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aleluya. ¿Quién está hablando? Pablo. Está hablando Pablo. Hijo Pablo, son muy obedientes y muy tiernitos en mi presencia, cuando yo estoy allí, el cafecito y la comidita y portémonos bien y limpiamos la casa porque está Pablo. Pablo estando allí, muy, tremendo, muy obedientes. Pero yo me tengo que ir. Yo no voy a hablar aquí toda la vida, yo me tengo que ir. ¿Verdad? Sigamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temer. Aleluya. Ocupaos en qué? En vuestra salvación. En los programas, en los credos o en vuestra salvación. Trece. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Siga. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Siga. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Aleluya. Ah, y todos orgullositos y patrachos y orgullos. Complicaitos, no. Sencillos. Amén. Amén. La iglesia de Cristo es sencilla. Amén. Este mensaje es sencillo. El creyente es sencillo. Amén. Amén. Señor, por ejemplo. Quince. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dieciséis. Haciados de la palabra de vida. Haciados. Haciados de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. En vano he trabajado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Diecisiete. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahora. 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 Podemos ver por qué hubo dos viñas. Una verdadera y una falsa. también podemos ver porque Abraham tuvo dos hijos uno según la carne el cual persiguió al otro que fue según la promesa también podemos ver como de los mismos padres nacieron dos gemelos el uno conociendo y amando las cosas de Dios y el otro conociendo muchas de las mismas verdades pero no siendo del mismo espíritu por consiguiente persiguiendo al hijo elegido Dios no reprobó simplemente por el hecho de reprobar el reprobó por la causa del elegido un elegido no puede perseguir a otro elegido ¿verdad? entonces elegido no persiga a esta elegida entonces elegido no hable de este elegido es que los de allá están en falsa doctrina déjelos quietos ore por ellos no los persiga que Dios los bendiga si tienen una falsa doctrina con que tengan un buen espíritu suficiente para mí suficiente pueden estar torcidos en su doctrina si tienen un buen espíritu si tienen un buen espíritu aleluya un elegido no puede dañar a otro elegido son los reprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos y aquellos reprobos aquellos reprobos son muy religiosos son muy inteligentes vienen de la línea de Caín de la simiente de la serpiente edifican sus torres de Babel sus grandes iglesias sus ciudades sus imperios y a la vez orando y alabando a Dios aleluya que tremendo ¿no? y son reprobos odian la simiente verdadera y harán todo lo que sea posible aún en el nombre del Señor para destruir a los elegidos de Dios pero ellos tienen su lugar son necesarios tienen que ver ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? que si no hay paja pues no hay trigo pero en el fin ¿qué pasa con la paja? es quemada en un juego inextinguible y el trigo el trigo es juntado en el alfolí donde está el Señor coloquémonos de pie dos extractos y termino aquí y el lado Señor la verdadera evidencia de un creyente genuino lleno del Espíritu Santo no es hacer programas evangelísticos no es tener una iglesia grande no es ganarse miles de armas para Cristo el profeta el profeta dice aquí la evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu Santo no es producir la verdad la palabra sino recibir la verdad la palabra la evidencia es de creerla la evidencia del Espíritu Santo es de obedecerla y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye oiga y ven ¿cuál es la evidencia? recibir recibir la palabra creerla y obedecerla remachamos y reforzamos con otro extracto la página 170 la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy es igual como en los días de nuestro Señor es recibir la palabra de verdad para el día en que usted vive Jesús nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras amén no es que si tiene tantos evangelistas y tantas obras entonces tiene el Espíritu Santo no nunca puso ni colocó su énfasis sobre las obras tanto como la palabra él sabía que si la gente recibía la palabra entonces las obras le seguirían esa es la Biblia yo tengo el Espíritu Santo obedezca yo tengo el Espíritu Santo crea yo tengo el Espíritu Santo entonces obedezca y crea y acepte y reciba lo que un profeta dijo ahí está la presencia del Espíritu Santo no las lenguas y los programas amén oremos Padre hemos hablado este mensaje Cristo fuera de la iglesia Señor fue lo que tu profeta nos habló fue lo que tu profeta nos enseñó Señor Jesús queremos levantar nuestras manos en esta hora porque nos rendimos a ti y te rogamos que tú Señor no vayas a salir de nuestra vida Señor para que tu Espíritu Santo no salga de nuestra iglesia Padre porque aquí te aceptamos porque aquí te creemos porque aquí Señor queremos obedecerte Señor aquí te damos la bienvenida Padre tú eres nuestro Dios Padre tú eres nuestro Salvador tú eres nuestro Hacedor tú eres lo único para nosotros eres tú Señor Jesucristo Padre ayúdanos a ti te adoramos a ti queremos darte honra y gloria en esta tarde y también por ti estamos esperando Señor en el nombre de Jesucristo toma control de nuestras vidas perdona nuestros pecados sana nuestras dolencias y como no pediste Señor ayuda a nuestros hermanos oramos por ellos por nuestros hijos por nuestras familias y Padre para que nuestra fe se sostenga Señor creyendo tu palabra en el nombre de Jesucristo Señor gracias amén y amén Dios le bendiga Dios le bendiga a cada uno de ustedes amados en esta tarde gracias al Señor Jesucristo por su palabra amén vamos a orar para hacer despidos de este lugar Padre celestial Dios todopoderoso no es más Señor inclamos nuestros rostros Dios todopoderoso dándote las gracias por tu palabra Señor Jesucristo Padre celestial permite Señor Jesucristo que algo haga cada uno de nuestros corazones Dios todopoderoso ahora vamos a salir Señor queremos que tú nos acompañes Dios Padre permítenos Padre ir meditando Señor Jesucristo de lo que tú nos has hablado en esta tarde Dios todopoderoso Padre guárdanos de todo mal ayúdanos ahora al salir Señor bendice a cada uno de mis hermanos Señor que se dispone a coger sus automóviles Dios todopoderoso seas tú guardando Señor Jesucristo guardándolos a ellos hasta sus hogares Señor dándote las gracias la honra y la gloria solamente a ti Señor Jesucristo rogándote Señor Jesucristo que no nos dejes que campes a nuestro alrededor porque te necesitamos Señor en el nombre de Jesucristo lo pedimos todo Amén gloria al Señor hermanos o sea bendiciéndole a cada uno de ustedes he peleado la buena batalla y he peleado la buena batalla y he luchado por mi galardo donde está como herde tu avivón donde está o se pulgó tu victoria las puertas el enemigo el conquistó las puertas el enemigo el conquistó y he peleado la buena batalla y he luchado por mi galardo donde está como herde tu avivón donde está o se pulgó tu victoria las puertas el enemigo el conquistó las puertas el enemigo el conquistó y he peleado la buena batalla y he luchado por mi galardo con todo mi corazón donde está como herde tu avivón donde está o se pulgó tu victoria las puertas el enemigo el conquistó las puertas el enemigo el conquistó y alabaré y alabaré y alabaré con todo mi corazón delante de los dios que te cantaré y el día en que te clase tú me respondes que te deseo me fortalecí y con el fuego de mi alabaré y te alabaré y te alabaré Jehová con todo mi corazón con todo mi corazón y te alabaré Jehová y te alabaré Jehová y te alabaré y te alabaré ¡Gracias! Tío ¡Gracias! 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 Ven a una vida, tu honra, tu honra, tu honra Y tu te lo suena a que serás feliz Que no te pase de la misa y la paz Que no te pase de la misa y la paz Que no te pase de la misa y la paz Que no te pase de la misa y la paz Que te cuate, te cuate, te cuate, te aporto a mi fe, te aporto a mi, tu nación de estrellas. Gracias.